Mi gente como estamos, estamos aquí en otro stream, vamos a pasarla chévere, anda conmigo Mob242, Javi PR Gaming y Uchiha Play, mi gente, ahí estamos activos, estamos aquí activos otra vez, volviendo ya que ayer les gustó tanto, vamos a compartirlo rápidamente en las redes sociales para que puedan ustedes también verlo, compartanlo también ustedes de esas redes sociales, vamos a compartirlo ahí por las redes vamos para allá compartimos estamos ready no, para nada no, no lo creo este, tengo otra persona también que me confirmó que ya jugó al juego y él me dijo que de un 100% de los spoilers solamente un 5% fueron falsos sí, todo, él me dijo que lo que dijeron del final, todo va a pasar, so, olvídate yo, honestamente, no me gustó la saga de las ofensas, o sea, yo, yo nunca he sido fanático, fíjate, yo lo jugué el primero y de verdad, honestamente, siendo bien honesto, me van a perdonar pero, I kinda hate it, I didn't like it I mean, la historia, it was pretty good, la historia was good, but the style, I think it was the style of the game, I think it was the style of the game, I don't know, it's the style of the game me, no likei me, no likey so what puede ser opiado que no opens la parte de la parte de aquí, se saca de la parte de aquí, se saca de caras que a dónde vamos a ver aquí bueno, empezamos en vacant hardcore in deathmatch sin prona a tumbar ventana vamos a estar bien pendientes, por favor, me dan saber los comentarios los que esten ya viéndolo si nos escuchamos bien, si están disfrutando en vivo ok, el monitor ya ready oh, mi cabezota ya empezamos bueno, ya por lo menos yo tengo un kill ya con la granada pero ven yo no me puedo asomar por esa manera no me puedo asomar por eso saludos a todos los que están viendo al stream muchas gracias por acompañarnos espero que te guste el video recuerden que mi contento es a veces en español y en inglés un poquito de español un poquito de español para que todos puedan disfrutarlo pueden rir a algunos de los jocos ¡híjate! ese güey se la va a llevar ¡híjate! 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 we ready, mi gente thank you so much for joining and sharing I've seen already you guys are sharing ¡híjate! 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 ahí están entrando por la parte de atrás con escudo hay dos con escudo atrás I repeat dos que pican en América dos con escudo atrás, yeah a la parte de atrás de spawn ya vieron el piso ahí unos cuantos no puedo ver con tanta manta en los gatos aquí un peperoni 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 metiéndole mucho al Fortnite como que me voy a hacer un peperoni what a fuck ay si prendieron en fuego alguien aquí jajaja ese momento de cual tu compañero te meto un cartazo y yo también me muero esos escuditos están what? jajaja jajaja fire everything mira cochino hello everybody thank you so much for joining thank you so much for joining us to the stream and saludos to the person who came here we are seeing a little 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 this is the first match so we are cooling come back headshot one shot one kill me reloading carlito saludos 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 and thank you so much for being here in the stream wow ¡Wooow! Vamos a cerrar el partido de test, compartir. Dejar un poderoso like. El que deje like y comparta, se va a llegar una free pizza. ¡Oh, que tú! ¿Qué? Tómalo. Tómalo. Los escudos, mano, no están ayudando nada. Yo le puse una Claymore a uno. Y ese ahí del pasillito, tampoco ayuda. Ah, con que mira, me meto el del escudo. Bien, bien coronado. Tener ese punto ahí bien campeón. Bien spotivo. ¡Wooow! Tiene que salirle... Mmm, entonces todo este tiempo... Todo este tiempo, le quitó la aeronave acá. Si no, era una Kylo, en serio. Ese tipo que está en el piso todavía está ahí. Se me mareo de esta. ¡Ay! ¿Qué pasó? Un checho. Ahora este es el escudo, man. Son dos con escudo, man. Son dos con escudo, man. Ah, es como... No crees, realmente. ¿Qué pasó? ¿Tienen que hacer unos Jogos? Yo también hice un Jogos. Uff, si yo creo que no son misiles, me va a dar a mí. Pero, ¿por qué me ha matado el equipo? Here we go. Mr. Randall. Mr. Randall 48. Please, seize your fire. ¡No! ¿Por qué? ¡Oh! Jajajajaja. Iba, Bin, ya tenía. Jajajaja. Saludos, saludos. Gracias, gracias por un instale stream. ¡Wow! ¡Wow! Ahora está el último kill ahí. ¡Wow! La ceta de la mesa. Si, lo sabes, Bin. Mira, que tiro ni a Uchihaplay. Mira, Uchihaplay, D.R. Bryan y Javi con ocho kills. Estamos ahí, la trilogía. Estamos en la trilogía completa. Tiene que venir el mapa aquí ya. Ustedes lo dejaron como... Mala mía, paí. Nos va pillando el piso donde nos suena los pisamos. Por eso es que nos estábamos cayendo si estábamos a por el piso. Jajajaja. Ay, se me cayó todo. Estamos aquí. Mi habitación está bajando. ¿De verdad? Sí, se me cayó todo. Vamos aquí. Vamos aquí, ready. Si quieres jugar con nosotros ya sabes, tienes el juego. Y quieres unirte a esto. Probablemente nos deja saber en la cajita. Deja saber a través de comentarios. Tu username para que podamos añadirte y podamos feature you en el video. Esto está peor que los montos de Puerto Rico. Jajajaja. Vamos por San Petrogrado. Vamos por San Petrogrado. Nos vamos por ahí... El viernes, vamos a tener los viernes perso, así que... Estén bien pendientes. Un proyecto. Todavía no estamos muy bien. Todavía no estamos muy bien. Todavía estamos cocinando ahí. ¿Dónde está? Que venga un paramédico. No veo. No veo. ¿Dónde está? Oh, perfecto. Ajá. Mato. Oh. Por favor, no me mapeo. No me mapeo. Me mapeo. No, de verdad que... No, de verdad que... Ahí estamos. Como yo veo a través del... Ah, pero la va allí. Tómalo, mapeo. Arlene, cante. ¡Oh! Oh. Oh. Como el revolver de Rick Grimes. ¡Paca! Taco el revolver. Me dicen Rick Grimes. ¡Ah! Taco el revolver. Me dicen Rick Grimes. ¡Ah! 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 Hey papi watcha fire Hey papi watcha fire bro Watcha watcha El watchiman el watchiman esperate Hablando de salirles acá a ver si los cojo No tengo una iPad Ah ok I think I have a flash gun and I got an iPad You can play little toys on the tablet Yeah technically I can just go to a corner and just play I don't know Call duty mobile He's reading the comments Oh I killed you but I think I eliminated I killed it There we go And the sniper at the top We're fighting bun Checker there What is that? Look the most beautiful of you There he exploded one And the sniper is He is on the ceiling Triple kill Oh Quad field Oh But this guy came Come on brothers Come on brothers We're going to heat We're going to heat We're going to heat We're going to heat I got one of my own team I got one of my own team I got one triple kill And the same team I shot I got one Control your fire Shit Easy Easy This guy But this guy is dead This guy is dead BLEEP BLEEP Good 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 ¡F**k! ¡Soap! Los tenía ahí bien chueveres Hay un sniper aquí tiradito A ver si lo puedo coger De espalda Tomalo Váyase a su casa Acerco la cago y galletita eh Debes hacer 60 maras A comer galletitas A llorar en la esquina A su casa tío Majara Quiero agradecer a todos por participar en el stream Gracias a todos You guys are doing great, ¿Cómo están? Javi, lo tenias de frente buena ¿Qué tal es yo? ¡On the right! ¿Y yo tengo un...? Yes I do This is f**king real We've got... Oh, el sniper Oh my god Me saco la... Me saco la existencia, loco Me saco la crisis de existencia del que tiene ¡Eeeh! Están todos ahí en la esquina pegados ¡Soldat! You have lost the lead Atrapin en el... En el... En el spawn de ellos ¿Dónde está la cuba? Yep I'm going back Oh yeah Let's see if they... Let's see if they... Let's see if they... They got staple on the ground Hijo de libro Oh my god One shot one kill One shot... There's a little right There's a little right They're gonna spawn de ellos It's a spawn trap It's a spawn trap It's a spawn trap It's a spawn trap Oh my god I'm so sorry I apologize for that It's fine bro What is this? I'm looking for They have one of them They spawned behind They spawned behind Yeah, they spawned behind Oh yeah, I saw it I saw it Oh, there is somebody doing spawn trap too Thank you so much for joining the stream I hope you like it So do we We all have the... The UAV You're losing? Yeah Uh... Yeah, we got... 10 points later, so... Wow, I love how they get out And they shoot at one And... What I love right now Is how... After all the match Now that it's almost over They decide to go out They decide to go out Oh my god, that was the last kill Niiiife! Well, that was not good for you there Whatever Yeah, just a little bit Calentando. Recuerda que ayer calentamos por lo menos como media horita antes del stream. No puedo decir la marca de las papas, pero se que son muy buenos. Esas papitas saben buenos. De quesito. Empiezan con R. No puedo decirlo. Es algo que puedo crecer, papá. Es el, 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 el cheddar cheese. No, el cheddar cheese with sour cream, papá. Esa parte, creo que esta parte es realmente muy nueva. No, papá, esta parte es la buena, si hay, papá. No puedo decir nada. N swell. Como dije antes, no soy un buen jugador de Call of Duty, pero yo tengo que hacer algunas veces que me hacen buenos kills. ¡Estoy en el fuego! Oh, estaba ahí. ¡Ay, mi espalda! El campo es real. Oh, básicamente, solo respawno a Octavia, ok. ¡Oh, wow! Wait a minute, what is happening? ¡FIRE! ¡Did I? ¡Wow! ¡Wow! ¡My aim though! That is an excellent question. When do you guys think the zombie apocalypse will start? Probably next week. How the world is right now, like, definitely I think next week. Thank you so much for coming. No, I think August is going to be aliens, bro. I think, like, definitely we're going to go with aliens on August and, uh, I don't know. And then maybe... Yeah, I think so. After the aliens, probably, just probably, on September, we might have, like, the safe place. We could sleep there and all that stuff. And then on October, we have predator and all that stuff. Yeah. I think by October, we're going to have witches and vampires, like, coming out. Nah. We're going to have spider roaches. Ha, ha, spider roaches. Spider roaches. That sounds horrible. Sneaky shooting! Oh, 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 god. I gotchu. I gotchu. There we go, guys. Look at them. UAV entering the AO. UAV. UAV online. Wow, dude, that's... Yeah. Yeah. Oh, my god. I gotcha. I gotcha. You guys knew that I went... I gotcha. There's one in the back. Yeah, there was. Oh, there was. OK. Perfect. We're getting reloaded. Getting reloaded. Going somewhere, bro? UKID. Mano, yeah. y uno arriba no, ya, definitley, ya, ya creo que el COVID-19 es, ya, ya, ya es un preview como, que es como todo se empieza take COVID-19 as the T-Virus ya, es un test we're going to be mutating you will see you will see a frog with the head of a rabbit you will see you will see I got you lo vieron, lo vieron oh, right behind us I got you oh my god the body of a cat surprise what did they do what happened what's the score right now oh, we won this wow, how horrible match what the fuck that was a good one we won, we won, we won we won we won we won that was a fight solid work Javi representando no he hecho unidos ah 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 tú eras como John Wick poco a poquito Aún le deben de sacar la fecha. Básicamente esto es lo que estoy subiendo ahora, con esta aleta. Hay una acá, hay una acá, cerra, 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 cerra... Boop...the songs. What? That is not copyright? That ain't copyright, bro? Dicen aquí en los comentarios que el mob no hizo nada Ah, hoy lo puse, hoy lo puse fullscreen, vas a tener que ir al... A la stream como Tarion, ahí está el live chat para que puedan ver e interactuar con los muchachos Bueno, puse el... Saludito Hazel, I know it's you Harald, me quiero papi Oof, gracias por el support Yep, no goles Enemies braced in the AR, weapon top Guau ¿No has toque none of this point of view? Let's go there Guau You've lost the lead What a nice point of view, let's go there yo tengo una wow yo me la saco para ir y aquí yo me la saco para ir cuando sale papi ya cerra esta plata ahí en la casita de en el respawn arriba en el segundo piso campeando con el sniper tucio bro i hate this map yeah one shot one kill headshot quick fix mi costilla lo vi bien tal de ese ahí bienvenida la sansei no se no se no se no se no se no se me merece un punto en ese momento que la la granada mía rebotó se acabó relajito que estos tienen con nosotros a ver se acabó relajito aquí ahora llegamos a a comandar estoy contento de nosotros porque no es nosotros es nosotros ya mismo sale Yuling toma tranquilo para ahí este es Javi de espalda están para acá están para dentro tocó ahí y aquí hay otro más y ya se le dieron con el Javi en la cara lo cogí toma se le pido se le pido se le pido no se le pido se le pido se le pido un poco tarde los vimos pero los vimos sí se le pido 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 bombita Ok, me quedé con la casa de ellos, los maté a todos los que estaban aquí dentro Ahí entró otro mapa ahí dos eh Ya, ya lo maté This is my swamp Oh, van a entrar por el ladito, van a entrar uno por el ladito Ok Aquí entra uno Papi, el que entra aquí no sale ¡Aaah! Uh... Un dejejeje ¡Ehhh! Hello 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 personas casi le entro tiros. A be kumbaya I think you're in the heart of the castle Mira, buff boy, that that bullet won't let the game No aguanto presión para yo. I'm sorry. Me salieron todo el mundo aquí. Espérate, wow. Estoy nervioso. No se me aparezcan aquí. Papi, se me aparecieron los dos en el mismo edad. ¡Shh! ¡Grabion tiene suerte que no... ¡Ay, se paga! Papi, se cagaron. ¡Mira, aquí encontré uno, apáguete! Aquí encontré el otro, pa... ¡Ah, me mató! ¡Sí, puedo huir, verdad! Tengo un cruz misal. ¡Ay, se paga! ¡Ay, se paga! ¡¿Qué haces ahí?! ¡One shot, long shot! ¡Oh, my God! Voy a tirarlo ahí. Voy a tirarlo ahí. ¡Tirálo ahí en el mismo medio! ¡Tip, clic! ¡A ver, cojo! ¡Esto que va aquí! ¡Oh! ¡I'm sorry! Derecho 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 Perfecto 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 I hear the virus He was coughing Stay healthy Stay healthy and never cough on Call of Duty Ok I will find you I will find you I will find you I will find you Why? My gun is so slow Nope I will find you 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 Boom Boom ¡Mira, mira! esos pequeños momentos bro, los guys son pesados 22 dime, ¿cuáles son los comentarios de ese match? i don't know man, like VR Baron was a player of the match, but Uchiha though i'm joking, i'm joking you know what would be cool bro, like we can just go to a gun game like just to you know por el mame nos vamos por un gun game entre nosotros mismos yeah, sure everybody left why did everybody left? let me see no, yo por lo menos tengo ummm tenia 3 no, i'm still over here i'm still on the party what the no, yeah i got yeah i got 2 guys, so i think it was you no they call me hey 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 el chistecito el chistecito papi, el chistecito espera pero yo, pero yo me uní a ti hey el chistecito de la pierna paí no es que estamos con el chistecito de la pierna i'm going to die en este party a ver si me deja bro no, i'm still missing ok, how many people are here? ok perfect this is 4 of us yep, here we go bro no go go on me mirante, we have here in the comments that says one of the comments says this match was good but Mob monsx as always nothing and Uchiha is the hype man sorry ok 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 so let's do something We're going to play a gun game, ok? We're going to play a gun game We're going to play a gun game Y ahora no se puede de 4, verdad? 4 contra 4 No no no, free for all, gun game I'm going to put no time Pero voy a poner este pistola No, pero invita a más gente This is going to be fun Why other people? I don't have no friends though No, no, porque luego nosotros Contra otra persona To make it more fun Bro, es que I handle it, bro There we go Vamos! Oh my god, this is gonna hurt This is gonna hurt, but we are burnt We are burnt for this No, we already started You're too slow, bro Let's get this I want to thank everybody In the live stream For hanging on in there Thank you so much No, we are good No... Domination and scrap yard Estos básicamente son las partes pequeñas, ¿verdad? No, no, que el punto de lo que es el modo Es el moshpit, que viene siendo como que partes pequeñas Oh my god, el mapa El punto es que todavía los sigo matando si los disparo a ustedes No? Ah, pues está bien No tengo que disculparme si los disparo a ustedes Casi me muero Emma, imma shoot you, si mueres pues Let's see Where you are Ok, perfect Let's go Grab a ready Dominación Oh my god Oh my god Oh my god Oh shit, bro Oh my god Oh my god Yo preguntándome por qué no se morían de un tiro Ganado el Se campó ahí arriba en la casita Yo creo que por qué no se morían de un tiro No, por supuesto que no se morían de un tiro Uff Si, es el segundo piso, si No, 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 no Toma Volado Volado Volado, encantado Ahí No, no, no Ahí está Ahí está Ahí está Vuelo Ahí está ¡Está bien! Voy a Alpha Explorando Korsky Sí, ese es de World War II, por si no sabía ¡No de la ventana, por favor! ¡No de la ventana, por favor! ¡No de la ventana, por favor! ¡Thank you very much! ¡Nobody here! ¡Nobody here! Ok, uno ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡No te preocupes! ¡Y tengo el otro también! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Es Gucci! ¡En la noche arriba! ¡Eso es Gucci! ¡Es como que para la ventana! ¿Es que me dieron el grito de Arturito, papá? Jajaja 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 No tengo armas Hay que dejarles una de ellas Para que ellos respondan siempre El problema de tener los todos es que ellos van a responder en diferentes puntos Tengo armas No tengo armas Jajaja Como tus amigos No sudes Jajaja Jaja Ciengamos no 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 puchija play secure boom defense 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 no everybody is going in everybody is coming in to B i'm on defense you didn't learn that you can't stay there we're on charlie stand by defense oh my god i'm doing the defense on B ok ok i'm going to get closer to you don't worry i'll get close to you oh no nope they broke my defense no matter i'll have to kill the head oh i'm like defense defense that one's yeah i have it i have it friendly uav over here you'll need an alpha i got you i got you they are in the sec they are all in the sec we are all in the sec oh oh i wanted the kill with the shield oh i got one of the shield behind you he's dead perfect no no he's dead how crazy the soccer boss you don't know how to play man haha yeah even though it's not your fault because i have awareness and i was flashing red because i was following and i was following another team hey the arabel who has the arabel skin hey hey hi 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 oh my god come on defense oh we're half way there keep fighting uh hey shh keep back up at alpha oh oh perfect no, vienen por A tambien, espera, no y por C tambien, there we go yo estoy en defensa en C estoy en Charlie, esta muy bien B guarda los objetivos guarda los objetivos perfecto we've lost bravo we've lost bravo then he almost killed me securing bravo hostiles and alpha go we're holding all points there we go oh okay perfect we're moving oh he blew me he blew my wind my name was like blow me away my name was like blow me away What's wrong самый big 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 No estoy bien, estoy bien. ¿Está bien en bravo? En el C, ¿estás de dónde coger? Dale, tranquilo. Dale, suavecito. A la derecha, a la izquierda. No, no hay nada. Dentro de aquí de él, de esto hay uno. Ah, está en el C, está en el C, está en el C, está en el C. ¿Qué? Tendré que ir abajo a él. Ya. Pero vale más para las kills, ¿no? Las kills. I want the kill. ¿Alguien? ¡Boom! Obvio que tiene esa granada. Let me kill you. Me llenaron. Eh, en bravo. Thank you, Whoopi. O Whoopi, como te llames. Whoopias. Disparla. Eh, me pasó por el lado, ¿viste? Ya, eres el árabe. Me pasó por el lado y pensó que yo era del team. Pensó que era del team de él y no me disparó. Que estuve sin DM. No, estos top están metidos en mi. Hola, mother fucker. Hola, mother fucker. Hola, mother fucker. Ok, tienen alfa. Tienen alfa. Tienen alfa. Tienen alfa. Ya está. Vamos. ¡No estoy en 3! ¡No me llaman! ¡No me llaman! ¡Brian! ¡No me llaman! ¡Brian! ¡No me llaman! ¡Oh! ¡Ya ganamos! ¡Uff! ¡Uff! ¡No ganamos de mi por la espalda! ¡27! ¡¿Whaaaat?! ¡27! Final kill ¡Tum! 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 ¡Tum no ya definitivamente getting el battle fast estamos como que jugándolo mas ahora so im getting it noooo ded un parada al match vasilo Nadie te quiere vacilar. Nadie te está chuleando. Halo, sabemos lo tuyo. Ya, tengo el mío. Mira el mío. Pero mira el mío. ¿A dónde me votó? ¿A mí también? Lolazo. Papi, pero votaron hasta el propio líder del país. ¿Tú puedes creer esto? Dale papi, te cuida. Buenas noches papi. Te queremos. Gracias Harold. Papi, pero ya estoy con mob. Ya estoy con Josué. Vamos a moverme para allá. No hay siete. No hay siete. Ah, que no me... no me... ah. Papi, pero sin la guapería, luego. Yo no te he hecho nada. No hay siete. No es mi culpa que tú estás heavy. No es mi culpa que me... que me duele la espalda. Watch your bullets, please No, amigo, en mi caso era un grenade, así Espera, especialmente yo que maté a Brian y maté a Moth porque me asustaron De que yo en una esquina recargando y de repente veo a las caras de estos dos ¡Aaah! ¡Está atacado! Sin piedad alguna, pa De ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí Yo que saco ese mangue, tío, papi, no son nunca muy que Papitas por la, por aquí estamos echándose unas papitas por ahí, chevres Este espacio de silencio es patrocinado por papitas de queso Busque la suya en su supermercado Es el supermercado más cercano del cuchitrín del lado Uhhh I'm not aware el undertaken en la costs Reloig Get an ACOM, attack I saw one of the özellers Oh-oh,rich ¡no! ¡Ahhh! ¡Si todo empezó! ¡Ahhh! Espera un minuto... ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Soy atrás! ¡Soy atrás! ¡Demonios! ¡Cuidado que tiran a la gana para allá! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Enemy en el restaurante! ¡Demonios! ¡Enemy en el barro! ¡Enemy a la vista! ¡Ay! A ver ese equipo, me asustaste wey ¡No, Dios mío! ¡Es muy tremendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Ok! 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 ¡Neevermine! ¡Está bien malame! ¡Mira el pollito frito! ¡What the fu-! ¡He real-! ¡He literal-! ¡His nombre es pollito frito! ¡Yup! ¡Double kill! ¡Oh! ¿De dónde salió? ¡Hai alert! ¡I know, right! ¡No! ¡I don't know, man! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Si no ha grabado para allá! ¡Toma! ¡Dos pollitos fritos de nuevo! ¡Ellos están campeando en la casa de arriba! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Alto ahí! ¡In la casita de arriba! ¡Oh! 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 ¡No! ¡ila! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! Me asomé un poquito mamá, yo tuve que salir completo. Me asomé a la cara y me metí con la pistola en la nariz. Por ahí mismo fue... Te lo dije. Te lo muero. Este tiene un campeón bien chévere esta casita. ¿Dónde estás? Ya, los ve. Ahí mismo todos. No sirve, en verdad. Voy a ponerse una casita. Y cambiar todo el juego. ¿Que me mató? No, el Vitor, el Vitor. I got this. Ahí está, se fue el Vitor. Oh, my God. Oh, my God. Vale, ese tipo y toda la casita ahí arriba, en verdad. Él es el más kill que tiene. Toma, ya lo maté. Ya la casita. No, eso no es, eso no es. El tipo se llama Kev, que se yo, que vamos a subirlo entero. Es Kev, Kev. El helicóptero. El helicóptero. Me voy a tirar conmigo. ¡Qué choque! ¡He's out! ¡Get down! Dios, please. Mop, arriba, 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 Mop. ¡Ugh! 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 Una pistola en oro. ¡No se! ¡Wow! ¡Ugh! ¡Esto es genial! ¡Renadeo! Los lasers, hermano. Los lasers, hermano. Es el puro campeón aquí. Ya Javi recibió. Ya Javi recibió. Ya Javi recibió. El helicóptero, ¿verdad? El helicóptero. El helicóptero. Bro. 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 El helicóptero. Ya me estás cansando, wey. El helicóptero. Me voy a comer. Con arroz y a la mierda. ¡Fraga! No, mira. Ya estaba ahí. ¡Vamos a bailar! Perfecto. Ahí está, ahí está. Ahí está, otra vez. Wow, we crashed our schools. Diablo Brian, no. No, es verdad, él me tenía ya ahí. Papi, te tenía en el par. No, el tipo no sabía jugar, el tipo era campeando la escalera, campeando la escalera, campeando la escalera, campeando la escalera. Papi, vamos a ver. Vamos a ver, adiós. Me perdió la cinemática. Cheers. Papi, ya sabes, gracias a él. Say that. Don't say that, chicos, diablo. No, man. No, no, man. This guy is going to kill you. It's gonna kill you. Wow. No, tranquilo. Dale papi, love you. Be safe. Thanks so much for being in the stream. See you tomorrow. I'll join you tomorrow. Alright? Alright people, that's it. No, todavía. Vamos a hacer un match más en... Muchas gracias. Sí, nos tiramos para Warzone. Vamos a Warzone rápido. Vamos a tirarnos a Warzone. Ahora sí papi. Vamos a... Trio. Este... No, no, no. Trio. Este... Wow, me sale Remove Player. Ya removi el Player, pero... No, no, no. Me sale como que... No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Vamos a ir en Warzone. Real quick. Vamos a ir a algo... Intagresante. Ahora sí, que estamos a los tres nada más. Ahora sí papi. Yo sé lo que Dios quiera. Amen. Jajaja. 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 Así que esto es, espero que disfrutéis. Gracias por ver el video, ustedes han estado ahí. Es que yo, disfruten los últimos minutos. No, no, no. No, 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 no. Esto es paracaídas, ¿me rompo la pierna? Sí. Me partíe OMG, me rompi la otra. ¿Entendido? I broke my other leg. Did it. This is stupid ahora. But you can't kill anybody. Yes, I can. Oh you can? Yeah, y'all got a little ulti. Check this out. Boom. 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 And then I just go like... Boom. Boom. And then he just got a... Oh, he stopped my back. And then I just go back again and boom, do it again. Wow. That was a never ending cycle. We're dropping to the Superstorm. We're going to Kmart. On the move. Battle Royale. All right, we're going. We're going. We're going. We're going to go to Superstorm? Yeah. Kmart, Super Sanctuary. That's a home depot. Home depot. Three, two, three, two, one, go. Wow, that was perfect time. There we go. Man is a battle of one. Can't take off one... MP3, we are playing. And then I stick to the touch content. After, when t镍 has turned on... Blackp introduction... Let's run by the entrance here, by this up. I'mまず down here. You and I say, fuck we are on this wall I need. Love my guys... Let's go to the bull. vamos en el gulag, los veo cruchando ya la pistola de boki maybe nos veremos en el gulag maybe hay esperanza no 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 Gracias por procrear al senajante persona. Al senajante bombón. Te quiero, nene. Brian, te quiero, nene. Uh, cofre legendario, otro más. Oh, my. No, yo tengo que dejar de robar. Javi, 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 mira lo que tengo, mira lo que tengo. Ponlo, 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 ponlo. Hey, 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 hey. Come here, come here. Al frente hay un carril. ¿En qué? Oh, ah, dista- Dita sea, pana. Es que por qué se tuvo que asomar. Dita sea, pana. Ay, Will, ya me vieron. Ay, Will, ya me vio. Tienes a mi amor que no hay Cruzando aquí claramente el colmadito de la esquina Uh, yeah, I wanna tackle bro Uh, let me see, uh, can you select it? Yeah, 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 I got it, I got it Hey, hey, shh, 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 shh Come here, come here, come here Hey, eh, papi, eh, mira, gimme a Gimme a A bon nog I 36 I prep Um A la carte Uh, I mean, I mean, it's right Hey, 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 hey Whoa, 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 it's right here I want this one Hey, whoa I want the second one Oh, 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 excuse me Excuse me, I did not notice that this is in English on the bottom I wanted double cheeseburger Holy man, you got, you got a holy Wait, 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 you got cheeseburgers for $400? Man Brian, Brian, leave this to me Man, no, 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 I, I Mira, I'm out of here like the window, mira, mira No, 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 no function, no, no Leave it to me, leave it to me, leave it to me Okay, okay, go ahead, go ahead So, yo quiero un double cheeseburger Um Lo quiero con queso Extra queso Make sure it's extra cheese, bro No, 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 no I got you, hey, 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 bro I got you, I got you You got it, you got, you got You got the money for that? We're in the sun, son We're in the sun, get ready for one Thank you I was starving, man Seriously I'm out, I'm out I'm out, I'm out, I'm out I'm gonna break the window to make a point I'm out, wait, 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 let me see if I can do it from here I'm out, I'm out Okay, this is not, okay, there we go Wait, the, the, the quiet way The quiet way The quiet way The quiet way Oh my God Isn't that like, isn't that like that? Okay, you're convincing me? I can have, then The deluxe cheese fries That come with extra queso, bacon And, this, and put the But, bacon So, why is it called the deluxe? If there's no bacon Look, look, look I'm out, I'm out, I'm out Listen, listen, listen Wait, 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 but how can you say? Here's the money Here's the money You have 500 cash over here But how can you say you have everything on the menu when you have, when you don't have me? I'm out I'm out, I'm out, I'm out I'm out, let's go Let's go Nah, 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 nah You can roll up your, you know You can roll up your, you know Nah, you can roll it out with a son of a child I'm out of here I'm out Probably getting killed You see, you see, you see what happens? Whoa, 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 you see a crown? You see the crown, bro? We, we gotta go to another Oh, yeah, I see You see the crown, bro? I mean, should we get it? Let's cut the cheeks Let's cut the cheeks, yeah Of course Okay, people, this is possibly where I die So I want you guys to know We'll see you We'll see you in a minute We'll see you in a minute Which I suck at the Golak Depending on the gun they gave me I'm kidding I suck with any gun I got him, bro Yes Must want a target eliminated Right here, right here Right here Down here Yep, I'm dead Bro, if you have the Golak, bro Yep I just wanna let you guys know I suck at this Look at that! He ran like Flash He went down Listen up, soldier We're here And you return to the front line Ah If you give up I give up, man You got me I'm gonna give up I'm gonna bite you I'm not mad at you You're good You suck You do I win! Woo! I win! I win! Woo! I win! Ok, I win! Ok Harry, go for it Oh my god I'm trying to get the missions from the top Oh my god Where our team being in the right Well If I don't get down I'm already I'm already Two men, please Uhhh Literally, two men, please You're all that's left Get it done Well That's Gas is closing in We relocating the safe zone But How? You see that's what That's what happened when you don't have meat That's what you get That's what you get For not serving us the food That's what you get For not having meat That's what you get for not having meat I was dehydrated, we I had hunger, we Yeah, you didn't help us And me And me Why didn't you call him? Why didn't you call him? I wanted to talk to the manager, bro No, it's 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 easy It's easy It's easy It's like Hey, if you don't have the meat Like, this is This is something I gotta tell you, okay? If you don't have the meat Why did you open this door in the first place? Nobody's gonna buy the fries Not the deluxe fries Bro I wanted the deluxe one With bacon, bro Yeah, I wanted the ones I wanted the ones that got from the queso And they got like carnitas on it Like, I don't know how you call that Like You know the papitas supreme? The ones they sell with With all that Stuff in it Like The quales way The quales? The quales? Por que no hay carne? Vine Yeah, you said that we know me No, I'm not gonna fall for that You're not Gonna make me think about it Don't make me think about it You didn't have any meat Wait, am I in a circle? Okay, yes And when I go to a store And when I go to a store And I ask for meat I want extra meat No bullshit So don't give me bullshit I want my meat I want my meat I don't 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 want my meat I want my meat Is this where I was just in? Hello? 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 Don't mind me I'm somebody just running I'mma get inside here I hear people I hear people Goodbye, Papi Oh, no You killed me, Papi Wait, he was How did he even know I was there? Hey, Brian I got good news for you Can you extend it for one more match? Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, I have Like, I got contacts over here Saying that They're enjoying, so Let's extend it one more And that will be all Yeah, let's do one more Let's do one more Wait, this match wouldn't even got our Loda though Uh, yeah, I was about I was running through it Yeah, but you got intercepted By a Russian He wanted his vodka Yeah So Javi Make sure When I go to your store You have meat On the fries Don't give me bullshit I want my meat If not, I will talk to your manager, bro If not, I will talk to your manager, bro I'm gonna have to Um Yeah, yeah That's I'm gonna throw in I was gonna throw in something But no, no No, no I can't, I can't This is a family friendly channel I can't say that Because people say that We don't have to Get yourself Solicit No, no, no No, 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 no Brian is going to wake up tomorrow With a Bible I'm saying, like To God Thank you for a new day And like the Bible That is just how family friendly This channel is que si tuviera fe con un gran gusto de mostaza y salgo yo tirando a la ventana eso no dije i shot this guy i don't know who you are but ok let's go 5-4 3-2 3-2-1 let's do this hope you guys enjoy this this is definitely going to be the last one the last one one last ride this will be my last oh no battle royale gas closing in fast get to the safe zone i'm going to the dam let's land here ah good choice that's actually in the middle of the oh god got it looks like a good spot to drop in let's land here reckon that looks good how did that looks good how did that looks good 3 2 3 2 1 go 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 ¡No hay ningún tipo de enemigo! ¡Ya, ya, 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 ya! Y... ...and they've already eliminated one of us. Tu 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 te la metieron. ¡That's how it is, man! ¡Tío, te gui! Oh, my God! Make sure you make it out alive, please. ¡Como, I believe in you! ¡I believe in... ...I trust your skills! TEST YOUR SKILL. Is this the same? Yeah, it's the same gun I have. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. See you in the coulomb, Brian. Wow. And he's probably gonna die. Ok, there we go. Oh, everybody was here, everybody? No, no me, estoy en el match Ok Estoy obteniendo dinero Dos metros por favor No puedo jugar, no quiero comprarlo Ok, tengo dinero para mí ¿Cuántos son? Ah, pero tengo 5600 Voy a esperar a ver si Brian ganará o ganará ¿Quién ganará? ¿Quién sigue? Estoy intentando encontrar mi chiste ¡Sí! ¡Oh, mi carajo! ¡Oh, mi carajo! ¡Oh, mi carajo! Vamos a comprar el manco de Halley entonces ¡Un manco por favor! ¿Y si no me da el dinero? No, 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 no ¡No, no, 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 no! Voy a intentar caer aquí, aquí Sí, quedé ahí Estoy aquí con ti Dos metros por favor ¿Te imaginas que te mueras ahora? ¿Qué es un peso? ¿Tú me das bien? Sí ¿Me asustaste a ti, güey? Estaba fabulando a ti, por favor ¿Te agarraste? ¿Te daiela a ti, bro? Sí Refill, amo Mucha tímine I saw the life going through my ass. I saw my life as a movie. Ok, pero donde esta la tienda? Where's the sword? Como lo puedo revivir, si no tengo la tienda? Oh, a menos que esta afuera. Yep, it's outside. I think it's outside, by the way. Yep, I got it. Un manco, por favor. Muchas gracias, wey. Well. Posiblemente te lo devuelvo ahorita. Con el dinero que tienen, compres en plaquita. Compres en chest plates. Especialmente tu, Brian. Eres la estrella del video, no quiero que te mueras. Lo hiciste una vez. The Gravy Man. Time out. Oh, papi me asustó Javi. Oh my god. Oye! Oye! Roba el dinero. What you- Como que te roba el dinero? I was standing here first, bro. Me voy por la entrada. Alright, alright. So, I'm going to show you my garage, bro. Um, so this is my garage over here. You know? And... Ooh. Let me hide this. Wait. Fuck. Um. Alright, so... Hey, 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 hey! Get out, bro! Get off my ATV, bro! I'm out. Licencia, por favor. Oh, oh, oh! Licencia, please. Licencia, por favor, caballeros. Hey, 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 hey! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! I'm the law, you cannot run me over! I ran you over! Your turn! I ran him over! I ran him over! Te voy al lado. En la fría... No... Paripoca... Oh... Oh, oh! My God! Mira ese carro! Puedes usar el arma! Bueno, había carros... Había carro... Oh, mira a aquí... Brian, ya, ya... Ese es por mí mismo, no... Mim-hm... Lo puedo arrochar por aquí arriba... Y Javis en el Fortress ya echó mi posición... Brutal... No, 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 tú estás quieto, ya bájate de esa mía. Hay un high target valley, hay un high target de esa también al frente. Pero yo me voy a regrupar. Explotaron a Javi. Toqué, toqué. Ya, porque hay un high target. Oh my God. Oh my God, oh my leg, my other leg, I mean. Bueno, yo tengo. Wow, wow. ¿Me mataron a Brian? Nope. Oh my God, me dieron las Kylo. I'm so dead. Estoy muertísimo. Yo, muertísimo. P*** madre. Wow. La regrupar que me parió. Mira, yo me voy de juego. No, 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 no. 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 Well, that's it people. This is VR Brian signing out. I hope you guys enjoyed today. Have a laugh. Thank you for sharing with us. I will see you guys in the next video. Let's go. Buh-bye. I will see y'all.